No creo en el destino ya, yo vivo a mi voluntad, enemigos que hablan Pero no los pienso escuchar, legado es, verás lo que queda en mi Verás lo exitoso en mi, no has visto el resto de mi Solo quiero ser mejor en lo que sé, y mejor que el resto si está bien Mírame crecer que cumpliré, mi prueba es me verás partir Te dirán que tengo una obsesión, de que selecto puedo ser De que agresivo está mi flow, de que ofensivo resultó No vamos a mentirnos más, vivir la realidad No basta con solo hacerlo bien, vivís intentando pero no es suficiente Sé que lucharé, sé que hasta el final lo intentaré Sé que yo jamás me rendiré, sé que yo mi meta alcanzaré Sé que soy obsesivo, que casi lo logro Tengo que seguir por lo que quiero aquí No me pienso rendir, daré todo de mí Seguiré hasta el fin, ya no habrá nadie aquí, no No me pienso rendir, daré todo de mí Hace mil cosas ya, físicamente y mental Religiosamente es que los estudié y pienso que no admitirán lo que es verdad Ellos no buscan ganar, les basta con intentar y luego dejarlo todo ya Viajando de los trece años que voy trabajando sin perder el rumbo Ya ardiendo, mi pasión quemando Envolta en esfuerzo, blasmo escribiendo No me encuentro bien, pero yo algo quiero ser Debo ser más capaz hoy, aun si solo estoy No me encuentro bien, no importa lo que piense Te diré que estoy bien y te irás otra vez Dicen que soy obsesivo, que casi lo logro Tengo que seguir por lo que quiero aquí No me pienso rendir, daré todo de mí Seguiré hasta el fin, ya no habrá nadie aquí, no No me encuentro bien, ya no habrá nadie aquí, no habrá nadie aquí, no habrá nadie aquí No me encuentro bien, ya no habrá nadie aquí, no habrá nadie aquí, no habrá nadie aquí No me encuentro bien, ya no habrá nadie aquí, no habrá nadie aquí